Celia en Cienfuegos recrea, mediante entrevistas, datos históricos y documentos, las interioridades de cada una de sus visitas a la ciudad. La presencia de Celia con los cienfuegueros, algunos contactos que tuvo, cómo fue aquellos primeros momentos cuando vino con Fidel en la entrada de la caravana de la Victoria el día 6, después cuando visitó algunas partes de Cienfuegos, como le decía, los barrios más pobres, en el caso de las minas, cómo Celia se dedicó a la construcción de esa escuelita, que incluso muchos años se le estuvo llamando la escuelita de Celia, cómo se preocupó por las madres, aquellas madres solteras con muchos hijos. El Departamento de Historia de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez mantiene la búsqueda de escenarios desconocidos del pasado cienfueguero como prioridad en sus líneas de investigación. Nosotros en la Universidad de Cienfuegos dirigimos el proyecto Guerra de Liberación Nacional que enmarca desde el periodo de 53 hasta el 68 y precisamente tenemos un trabajo muy fuerte con los profesores y los estudiantes de esta institución donde se elaboran una serie de actividades y ha participado, por tanto, hay un vínculo muy estrecho. Desde las aulas del alma mater Cienfueguera se estimula el conocimiento histórico local. La producción de materiales bibliográficos constituye parte fundamental del aprendizaje. Roxana Martínez, Noticiero.